Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Jack y vamos a ver niveles o escalas de medición. Para esto hay que remontarnos un poquito a las variables, a los datos estadísticos que hemos estado recolectando. Por ejemplo, ¿recuerdas que hemos estado viendo que un dato estadístico o una variable puede ser incluso el color que de tu preferencia? ¿Cuál es tu color favorito? ¿O también la edad que tienes? ¿Tú crees que estos dos datos se tengan que trabajar de la misma manera? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Para empezar, la escala de medición es el grado de precisión como se expresan los valores de las variables. Determinan los métodos de estadísticas que se utilizarán para analizar los datos. Es decir, ahorita empezamos a ver datos que tienen que ver con cuál es el color de tu preferencia o cuál es la edad que tienes. Pero no nos vamos a aplicar los mismos métodos a estos dos tipos de datos o de variables que nosotros ya tenemos. Y para esto tenemos esta escala. Esta escala tiene diferentes tipos y el primero es el nominal, que nos dice que no podemos hacer comparaciones de valor. Por ejemplo, si dentro de los datos nosotros recolectamos que eres hombre o que eres mujer, esta es una variable de tipo nominal, porque no podemos decir que uno vale más que otro. No podemos compararlos, no podemos sumarlos. Simplemente estamos diciendo que uno es hombre y que otro es mujer. También si nosotros les preguntáramos a ustedes cuál es su sabor de helado favorito, quizá para algunos sería chocolate, quizá para otros sería vainilla, para otros sería fresa. Y no podemos hacer operaciones con este tipo de variables porque tampoco podemos decir que uno valga más que otro. Simplemente son variables o son datos de tipo nominal. También tenemos los de tipo ordinal, que pueden ser ordenados mediante un criterio previamente establecido. Por ejemplo, cuando compramos café nos preguntan si vamos a querer un vaso chico, mediano o grande. Y de esta manera es que podemos ordenarlo. De esta manera sabemos a cuál le cabe más, pero simplemente es de orden. También cuando ganamos un premio y que quedamos en primero o segundo lugar, podemos saber quién llegó primero o quién llegó después, pero simplemente me da un orden, como en el caso del café, si es chico, mediano o grande, o si quedamos en primer, segundo o tercer lugar. Después tenemos los datos o las variables de tipo intervalal, a donde el cero es arbitrario y no significa una ausencia de valor. Por ejemplo, cuando decimos que estamos a cero grados, no significa que no exista la temperatura, simplemente que hemos llegado al cero. Pero recuerden que sigue habiendo temperatura. Y finalmente tenemos las de razón, a donde el cero sí es real. Por ejemplo, ¿cuál es el número de hijos que tienen ustedes? Algunos quizá tengan cero hijos. O ¿cuál es la velocidad a la que va este auto? Es de cero. Hasta aquí este video. Nos vemos en la próxima.